feliz día internacional de la mujer hoy 8 de marzo día lunes comenzamos nuestra semana con tremenda celebración y festejo a través de nuestra programación de ovm radio la primera y por supuesto compartiendo con ustedes a través también de nuestra programación en nuestras redes sociales que ya empiezan a aprenderse porque obviamente tenemos una semana de muchísimo trabajo hoy es un día especial como diría la canción de un amigo y hoy se celebra ese día de todas nosotras que por cierto debería ser celebrado todos los días pero digamos que nos alegra que un día por lo menos sea la celebración donde la gente como que tome un poco de conciencia de el valor de la mujer un valor que en nuestro dios le dio porque somos creación de nuestro padre celestial y él nos ha permitido por ser mujeres y con esa dicha de ser mujeres pues tenemos muchos beneficios entre ellos pues ser mujeres idóneas ser esposas ser madres ser amigas ser mujeres que podamos ser influyentes en cualquier etapa de nuestra vida y eso nos alegra mucho porque desde niñas desde jovencitas ya nosotras podemos empezar a mostrar cuáles son esos talentos esos dones hacia dónde está dirigida a nuestra vida que esperamos hacia dónde esperamos ir y a medida que vamos creciendo vamos tratando con la ayuda de dios de cumplir esos propósitos aquí en la tierra así que damos gracias a dios si tú eres mujer y estás conectado con nosotros y a las que van a venir más tarde que van a ver nuestro programa nuestros vídeos pues también les deseamos por supuesto un día feliz y maravilloso ya el reloj marca las 7 de la mañana dos minutos esta semana pues como tendremos muchas cosas entre ellas por la celebración del día internacional de la mujer hoy el día 11 será el día mundial del riñón el día 14 sea el próximo fin de semana estaremos hablando de cambio de hora en eeuu nos vamos al horario del verano adelantando nuestros relojes una hora y obviamente pues estaremos también es celebrando la primavera que llega el 20 de marzo ya una semana más arriba y estaremos oficialmente recibiendo este cambio que para ustedes en florida y en otros lugares no es tan brusco como para nosotros que vivimos en estados donde las estaciones son muy marcadas en este momento los árboles están empezando a retoñar después de haber estado muy peladitos y muy llenos de nieve y con mucho frío pues las temperaturas todavía se mantienen frescas en algunos momentos del día se pone un poco caliente pero las noches vuelve y baja y esto es en ese cruce que estamos teniendo para recibir después la primavera así que la primavera es una de las épocas del año más bonitas es donde vemos estos en esta variedad de flores que duran solamente un par de semanas las flores con que abre la primavera no son las mismas flores que vemos durante todo el año son flores que aparecen por dos semanas y se van pero en esos dos semanas te llenan los ojos de alegría de agradecimiento porque vemos la creación de nuestro dios y luego por supuesto quedan los árboles y otras flores que nos van a acompañar durante todo el resto de la primavera el verano hasta que llega nuevamente el otoño y ahí vamos en este ciclo de las estaciones por ahí alguna vez tuve la oportunidad de hacer una charla en miami y el tema que escogí precisamente fue la primavera las estaciones y la mujer e hice una un paralelo de cómo nos parecemos nosotras en las etapas de la vida que vivimos no en la las mujeres cuando nacen las mujeres cuando van creciendo la adolescencia cómo vamos pasando por estas etapas cuando nos llega a nosotros también esa primavera que estamos apenas empezando la vida las adolescentes cuando llegan a una edad ya adulta pero adolescentes y deciden casarse tener hijos y cómo empiezan a dar fruto y luego todas esas etapas que vamos viviendo de ser madres después de que recibimos la menopausia que llegamos como a ese otoño es muchas de ellas dicen que se sienten de pronto en su invierno en este momento pasando ya esas etapas de pronto un poco de soledad de madurez porque ya se han vivido el resto de las etapas ya somos abuelas ya no estamos para para criar nuestros propios hijos ya muchas de nosotras tendremos pronto el nido totalmente vacío ya nuestros hijos están volando para hacer su propia vida y ahí vamos viendo cómo estas estaciones de la vida dios también las permiten nosotros entonces meditemos en eso creo que mi resumen a este comentario es que disfrutemos cada etapa de nuestra vida si estás en la adolescencia eres soltera estás en la etapa de conocer gente amigos disfrutar disfruta esta etapa y disfruta tu soltería si estás en una época donde ya eres una mujer que tienes tus hijos estás criando estás en ese desarrollo de familia como profesional ya graduada trabajando disfruta esta etapa de tu vida después disfruta la etapa que estés viviendo cuando lleguen los nietos cuando llegue esa etapa de ver crecer a nuestros hijos y llega la parte final quizás esa parte que no sé si todas la vamos a vivir que es cuando ya somos personas adultas personas de pronto ancianas personas de la tercera edad que se les conoce como la edad dorada y de pronto llegar a ese invierno donde quizás estamos acompañadas tan solo con nuestra pareja si es que no hemos quedado viudos o viudas pero que tenemos alrededor mucha gente que nos ama son etapas muy lindas de la vida en la que tú estés disfruta cada una de ellas si a mí me preguntan todita tú en qué etapa estás yo estoy en una etapa interesante porque sigo todavía con un adolescente en casa que el próximo año volará hará su vida porque ella se quiere mudar a la ciudad de nueva york para estudiar lo que ella quiere y nosotros regresar a miami a tratar de seguir productivos en lo que nos resta de fuerza y de vida la verdad sabemos que tener 50 60 años 65 años son edades todavía productivas acá en eeuu en latinoamérica cuando uno llega a los 50 y tantos te ven como un anciano pero si tú vives acá en eeuu en europa la mentalidad es diferente las personas adultas son útiles en todo momento entonces yo creo que estoy en esa etapa a punto de de tener el nido vacío de quedarme solo con mi esposo si dios me permite le oro muchísimo al señor que no me permita quedar viuda ni que él quede viudo tampoco pero solamente dios sabe los planes que él tiene mientras tanto vamos a disfrutar el día y el hoy por eso vivimos un día a la vez feliz día internacional mujeres bellas como ven estoy súper inspirada hoy con este tema de las mujeres hoy nuestra reflexión la vamos a sacar directamente del manual de instrucciones y vamos a leer pausadamente proverbios la mujer de proverbios es la mujer que dios ha utilizado en la biblia como una referencia de cómo deberíamos ser cada una de nosotras y a al contrario de muchas mujeres y de otras personas que creen que la mujer solamente está creada para tener hijos para estar en la casa haciendo oficio limpiando que no tienen derecho a superarse que no tienen derecho a ganar dinero a ser profesionales pues bueno quiero decirles que eso es totalmente antibíblico porque la biblia habla de una mujer súper súper pila una mujer que trabaja una mujer que se viste bien una mujer elegante de incluso habla de tener joyas habla ustedes se van a quedar sorprendidas sobre todo las que nunca han leído proverbios o nunca han escuchado sobre la mujer de proverbios hoy se van a quedar así boquiabiertas porque van a ver como dios si espera de nosotros muchísimo aunque quizás tu compañero de vida no lo vea ni lo valore o quizás tus hijos no te han dado tu lugar hay una persona que te mire y te observa desde el cielo que es dios y él te va a te da de tu lugar todo el tiempo y te va a llevar a lugares donde tú ni te has imaginado dios no quiere ver una mujer sumisa ni una mujer que no que no trabaje que no prospere que no estudie que no se realice como mujer dios no quiere una esclava en la casa dios quiere mujeres que seamos idóneas mujeres que seamos activas así que si tú estás en ese pensamiento de que soy mujer y tengo que estar aguantándome los golpes de mi marido los gritos insultos de mis hijos tienes que pedir ayuda porque estás totalmente fuera del foco de lo que dios espera de ti como mujer entonces no estoy hablando de libertinaje no estoy hablando de la liberación femenina porque ese es el extremo a que muchas mujeres han llegado y como todo en la vida los extremos son pésimos si tú te vas al extremo del libertinaje si tú te vas al extremo del feminismo entonces vas a humillar a tu esposo vas a llevar la vida a otro nivel que dios no quiere hay que pedirle al señor que nos ayude a ser niveladas objetivas inteligentes y sabias por eso hay un versículo que me llega a mi mente cada vez que hablo de la mujer la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la destruye muchos hogares están terminados no por culpa del hombre están terminados por culpa de la mujer porque no entendieron nunca su posición como mujeres dentro de un matrimonio por ejemplo entonces hoy vamos a aprender un poquito de esto para honrar todo el mes internacional de la mujer pero hoy es el día que nos festejan y nos celebran y nosotros no nos vamos a quedar atrás así que hoy el lunes 8 de marzo la palabra de hoy está en el salmos 16 5 en nuestro versículo del día nuestra linda miami amanece con solecito hay algunas áreas donde van a tener una alerta de vientos que pueden llegar hasta 60 millas por hora pueden estar en sectores cercanos a la playa entre 15 y 20 millas por hora mucho cuidado especialmente si estás por allí afuerita 10 por ciento de probabilidades de lluvia amanece fresco miami con 57 grados pero no se preocupen los friolentos que no se va a quedar así va a ir calentando hasta llegar a 72 aunque todavía va a ser un día bastante fresco esta noche la temperatura se descuelga nuevamente a 57 para nuestros amigos de orlando todos nuestros oyentes amanecen con más frío que en miami tienen 48 grados la temperatura subirá a 76 tendrán un día soleado con un 10 por ciento de probabilidades de lluvia y aquí nosotros en little rock arkansas tenemos 39 grados la temperatura 10 por ciento de probabilidades de lluvia y esta noche baja a 39 nuevamente la máxima será de 68 tenemos varios editas en que estamos disfrutando digamos un poquito de calor en el día y después las noches muy frías muy fresquitas quiero saludar a varias mujeres en este día que son fieles oyentes las he venido saludando por bloques por grupos para que no se me sientan que se están quedando algún día las voy a mencionar viviana londoño te mando un beso y un abrazo viva cálibe susana muñoz buenos días noemi pérez chela escudero y roberto escudero y a todas las mujeres por supuesto en su día y caballeros que llegan también acompañarnos recuerden que nuestro programa está patrocinado por obama quer hispano seguros de salud en tu idioma uno triple ocho nueve siete ocho cincuenta y cuatro veinte y también por lorena valenzuela realtor ella te ayuda con tu crédito compra renta o para inversiones en florida uno ocho trece cuatro cinco cuatro setenta y cinco dieciocho el reto del día al final del programa a cargo de cabullita giraldo desde bogotá colombia no se lo pierdan bueno vamos a ver qué dice el salmo que nos acompaña el día de hoy que es un versículo por supuesto que lo traemos como la palabra de hoy no tiene que ver precisamente con el tema de las mujeres déjame encontrarlo acá rápidamente pensé que lo tenía aquí listico pero no lo alcancé a sacar ya un segundito estamos escuchando vm radio la primera esta es una emisora digital con audiencia global nos pueden escuchar a través de las redes sociales en facebook live estos vídeos quedan guardados en facebook watch también nos pueden ver en instagram en twitter estamos también en nuestro podcast que estamos grabándolo en este momento y también en nuestro canal de youtube así que siempre va a haber maneras de que nos encuentren en ovm radio y dice lo siguiente la palabra de hoy salmo dieciséis cinco jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte una vez más jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte quiero leerla en otra versión para otras personas que no estén muy familiarizadas con la biblia para que la entiendan un poquito como más en nuestro en nuestro lenguaje actual dice tú eres mira que mira cómo cambia de una versión a otra está la nueva versión internacional tú señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha firmado mi suerte ahí está de pronto un poco más clara para algunas de nosotros dios es nuestro todo dios debería ser nuestro todo nuestro suficiente y él es realmente el que marca el destino de cada una de nosotras padre en el nombre poderoso de jesús yo te doy tantas gracias por este nuevo día gracias por la oportunidad que me brindas de orar cada mañana por todas estas personitas hermosas que se conectan a través de la página principal de ovm radio que están conectadas a través de tuning radio los que están en la aplicación que han descargado en google play o en apple store señor oramos y hablamos y saludamos a todas las mujeres que están conectadas solamente por facebook live señor tanto en la página de claudia pinzón page página abierta y oficial como también acá en nuestra plataforma de ovm radio gracias 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 por cada persona que llega en este momento los que llegarán más tarde a ver en nuestro vídeo en el programa gracias dios mío por este nuevo día gracias por el fin de semana que tuvimos gracias porque pudimos disfrutar del descanso de la familia si es que pudieron descansar yo hablo de mí que descansé pero no sé cómo estuvieron ustedes en su fin de semana quizás muchos estuvieron enfermitos otros tienen parientes que están pasando situaciones complicadas y esto afecta de una u otra manera toda la familia oramos también por este hermoso día que comienza esta semana dios mío celebrando hoy el día internacional de la mujer que bueno porque yo sé que hoy muchas mujeres serán honradas muchas han salido y saldrán hoy a las calles probablemente a llevar algún mensaje mensaje de respeto de igualdad señor luchando por el respeto por el valor dios mío yo sé que hay tantos países donde se abusa la mujer hay tantos lugares donde se matan las mujeres no se les respeta se les abusa se les mantiene como esclavas esclavas de sus cuerpos se venden en otros lugares se la roban para venderlas y explotarlas sexualmente dios mío hoy oramos por tu creación tú mismo en tu palabra diste el comienzo a la mujer sacándola de la costilla de adán has creado a eva y de allí venimos todas nosotras este esta cantidad de mujeres que hoy somos y que habitamos aquí en la tierra gracias porque somos tu creación gracias por habernos permitido llegar a esta tierra dios mío gracias por todos los beneficios que nos has dado como mujer aunque digan que somos el sexo débil tú nos has fortalecido a medida que vamos creciendo y que la vida va cambiando no se puede comparar la mujer de antes la mujer que eran nuestras abuelas bisabuelas con la mujer de hoy en día profesional echada para adelante trabajadora responsable de sus hogares también pero con una capacidad intelectual y profesional a la par de los hombres muchas mujeres son más preparadas que los caballeros y eso yo sé que causa a veces molestia que de pronto la mujer gane más dinero que su esposo y cosas así pero tú lo has permitido y queremos mantener ese nivel de igualdad también pero también con esa mentalidad de superarnos de conquistar nuestros sueños y llegar a los lugares que queremos alcanzar y conquistar ayúdanos a ser mujeres sabias prudentes mujeres que edifiquemos nuestros hogares mujeres que hagamos y pongamos en práctica todo lo que dice proverbios 10 31 que lo vamos a leer hoy proverbios 31 10 al 31 donde se describe de parte tuya perfectamente la mujer y todo lo que tú esperas de nosotras gracias por permitirnos ser madres esposas abuelas gracias por todas esas mujeres que son mujeres de poder prepararse educarse gracias gracias dios mío por la creación admiramos señor la creación y admiramos señor a las personas que le dan su lugar a la mujer y la respetan y la honran en cualquier etapa de su vida bendigo a cada mujer que está conectada en este momento conmigo señor que está en este momento conectado contigo en la oración yo te pido que tú les bendigas señor les complazcas las peticiones de su corazón en su tiempo debido y perfecto ayúdalas en todo lo que estén atravesando si están sufriendo si están alegres si están celebrando cualquiera de estado de ánimo en que se encuentren dios mío abrázalas hoy fuertemente y hazles sentir lo importantes que son para ti muchas mujeres tienen baja autoestima tienen pocas ganas de seguir adelante pocas ganas de vivir han vivido una vida de pronto de maltratos de abuso y están un poco cansadas de la vida dios mío hoy oramos por ellas y te pedimos que las abraces y que les des ese soplo de vida de aliento de ganas de esperanza de fe señor para que ellas puedan disfrutar en los últimos días que les queden en la tierra sean muchos o pocos pero que lo puedan vivir de acuerdo a tu bendita voluntad gracias dios mío gracias por cada mujer que hoy está aquí conectada desde las más chiquitas hasta las más grandes las bendecimos en el nombre poderoso de jesús estamos también orando en esta mañana por todas nuestras familias por nuestros esposos esposas hijos hijas nietos nietas bisnietos por todos nuestros seres queridos donde quiera que estén regálales una bonita semana también a ellos gracias señor porque la pandemia poco a poco se va enfriando aunque los aires dicen que viene una cuarta oleada de kobe especialmente acá en eeuu donde 19 estados van a quitar el uso de las mascarillas y eso sabemos señor que puede provocar un nuevo pico de contagios oramos desde ya por protección para los que si la usamos dios mío ayúdanos y honranos por el hecho de ser obedientes y de ser sabios y prudentes síguenos ayudando en esta tarea que estamos viviendo de pandemia ayuda a todas las personas que están enfermitas los que están en hospitales los que están conectados al oxígeno a ventiladores señor están en estado de coma oramos por esos pulmones por esos señor bronquios para que se recuperen se desinflamen y puedan empezar a respirar por sí solos estamos orando por la salud de todos nosotros oramos por protección oramos por todos los que están enfermos en este momento en la casita no van a poder trabajar están en cama muchos están en tratamientos médicos quimioterapia radiaciones diálisis terapia física ocupacional terapia de habla muchas personas han tenido accidentes cirugías se recuperan simplemente de tratamientos médicos ayúdanos señor a todos nosotros a todos los que están enfermitos ayúdalos y acompáñalos a los que van al quirófano esta semana van a ser operados los acompañamos desde ya oramos por esas operaciones para que sean exitosas y oramos señor por cada cosa que vamos a hacer esta semana citas de trabajo citas de negocios viajes mucha gente ya está viajando trabajando protegerlos donde quiera que vayan señor de esta pandemia y que cada persona que tenga en su corazón poderse vacunar lo pueda hacer lo más pronto posible yo estoy en ese grupo de los que me quiero vacunar pero todavía no me corresponde pero estamos pendientes y ansiosos que llegue esa oportunidad para todos nosotros entre manos vacunemos más rápido vamos a salir de esta pandemia y estaremos protegidos gracias por los doctores enfermeras por todos los que trabajan en hospitales consultorios clínicas dios mío oramos por protección para ellos para que tú los bendigas también y para que sigan fuertes en su mente porque sabemos que ha sido un año de muchísimo trabajo bendice a cada uno de nosotros nuestros hogares bendice a nuestros niños a nuestros jóvenes jóvenes adultos los que están en la escuela presencial protégelos a ellos y a sus maestros a los que están estudiando virtualmente síguenos ayudando en concentración y en sus clases y ayúdanos a todos con todos los planes que tengamos especialmente esta semana gracias por ovm radio bendecimos nuestra emisora y bendecimos a cada una de las personas que hoy aquí están conectadas y bendice principalmente hoy hay ley propietaria de ovm radio gracias por esta mujer tierna dulce con un corazón transformado como tú lo has querido formar te damos gracias por ella por su dulzura profesionalismo por ese don de gentes que tú le has regalado y gracias por permitirla tener a nuestro lado y poderla considerar una amiga yo bendigo a él en esta mañana y le doy gracias a dios por la vida de ella y por supuesto de su hijita gracias papito dios por escuchar nuestra oración oramos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y también presentando por supuesto estas personas que están acá pidiendo un milagro dios mío y no me voy a ir sin mencionarlas estoy orando por andrea la mantenemos en cadena de oración ella está en su proceso de quimioterapia luchando contra un cáncer avanzado pero señor para ti no hay nada imposible seguimos orando por ella por su recuperación por fortaleza porque sabemos que ha estado un poco débil se ha venido desgastando pero bueno tú tienes control de la vida de ella y de su familia oramos por patricia al oeste que tiene cáncer también y lucha por su salud oramos por yaqueline hernández y su salud oramos por cindy y mi hermana en orlando su recuperación oramos por belén ávila de dos años que tiene cáncer y está en el hospital oramos por brisa que tiene depresión y con ella oramos por todas las personas que tienen depresión ataques de ansiedad pánico señor oramos por todas esas personas depresivas oramos por normita de 75 años con problemas de salud allí en argentina oramos por camila y gabriela que tienen problemas de vesícula gabriela está en el hospital camila haciéndose algunos procedimientos oramos por ella señor y para que se puedan recuperar lo más pronto posible gracias por escuchar nuestra oración ahora sí oramos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén se me estaban quedando afuera las las personas que tenemos en cadena oración ya me iba a despedir pero bueno bendito dios oramos por cada una de ellas ahora hacemos lo que dice la palabra descansar en dios y esperar en él es lo mejor que tú y yo siempre podemos hacer a beneficio de los que están llegando que se están conectando apenas le repito el versículo de hoy está en el salmo 16 5 tu señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha afirmado mi suerte aunque muchas personas creen en la suerte en los horóscopos en el tarot en la lectura de manos etcétera etcétera nosotros que no creemos en eso sabemos que nuestra suerte ya está trazada y es que nuestra vida ya está escrita desde nuestra creación en manos del creador es dios quien conoce tu futuro es dios quien sabe lo que tú deseas tus sueños es dios quien te cumple los anhelos de tu corazón abracitos muchas mujeres por supuesto conectadas en esta mañana rosita días buenos días marleny castañeda dice claudita feliz día de la mujer gracias por esmerarte en que seamos esas mujeres virtuosas que linda palabra gracias marlencita te quiero un abrazo hace rato no escuchaba esa palabra de esmerarse esmerarse esforzarse verdad es como entusiasmar a otros es como tener esas ganas de contagiar a otras personas y de verdad hacerlo con esfuerzo gracias por tu reconocer este trabajo que se hace diariamente en nuestro programa digna desde grecia dice buenos días bendecida semana claudita y ovm radio no sé si en grecia se celebra el día de la mujer o no pero nosotros acá en eeuu estamos celebrando y muchos países de latinoamérica lo celebran luisita aventura yaqui mercado margarita espina rosaura porras celaya lópez yuliana torrico dice bendiciones claudita dios te guarde feliz día de la mujer virtuosa también está por acá dulce sensación tortas nicas yuliana que ya la saludé está también mayra maquera normita desde córdoba argentina claudia ladrón guevara está también por acá el yana gómez a quien le mando un abrazo sandra susana quien dice buenos días claudita la sonrisa en orlando hoy es así te mando un disney abrazo un abrazo también para todos nuestros oyentes en orlando en maría muñoz dice buenos días feliz y bendecido día para todos desde barranquilla colombia un bendi abrazo está también por acá mayra maquera a ver quién más anda conectadita déjame ver alma ángel maria fernanda peña dice buenos días feliz semana también rosita día santa cristiana el y castillo dice bendecido día claudita la valoro mucho mucho gracias pilar espinoza olga brillana dice buenos días y bendiciones al igual que dice estrada pilar espinoza leti ortiz mafer maldonado entre otras sabemos que mucha gente está apenas llegando a la sintonía dice digna que si se celebra en grecia también el día de la mujer yo creo que se ha convertido en una fiesta mundial internacionalmente reconocida en bueno hoy vamos a hacer algo diferente no voy a leer de nuestro libro que utilizamos para reflexión o para nuestro devocional sino hoy voy a leer de la palabra directamente de el elogio de la mujer virtuosa es una manera de honrar obviamente a las mujeres y sobre todo yo les pido que presten mucha atención presten atención porque aquí dios describe de una manera muy especial lo que él espera de nosotras como mujer a contrario de muchos caballeros que son bien machistas que son de pronto de esos hombres que creen que la mujer está creada solamente para tener hijos para limpiar la casa y cocinar dios habla de una mujer virtuosa muy diferente a la que muchos hombres han creado en esas mujeres y que ellas por baja autoestima por falta de amor propio por falta de ganas de superarse pues están sumisas bajo ese maltrato bajo ese dominio y no han logrado disfrutar esa esa parte individual porque nosotras somos mujeres independientes de los hombres aunque nosotras venimos y somos prácticamente como lo dijo al comienzo del programa creadas por dios como comenzó eva fue sacada de las costillas de adán creo que eso es lo que ha permitido que nosotras seamos seamos mujeres que necesitamos esa protección del hombre pero una cosa es sentir la protección del hombre y otra cosa es que el hombre abuse de la mujer el hecho de que tú quizás no trabajes seas una ama de casa no quiere decir que tu esposo puede llegar y barrer contigo insultarte y tratarte como si fueras una empleada de servicio porque no es así la mujer tiene valor y la palabra no solamente en proverbios en diferentes porciones de la biblia habla de cómo se debe tratar a la mujer incluso nos nos compara con ese vaso frágil con esa mujer que se debe cuidar con delicadeza y la parte más seria de de cómo dios nos ve nos compara con la novia o sea nosotras somos la iglesia la novia la novia de quien pues de dios y dios con quien a quien viene a recoger a quien viene a buscar a su novia que es la iglesia entonces la mujer en los ojos de dios es muy importante escuchemos con atención lo que dice proverbios en la en elogio especialmente de la mujer virtuosa para que ustedes se den cuenta que dios no quiere que tú solamente estés en la casa limpiando haciendo oficio sino que tú tienes derecho a trabajar a superarte a conquistar sueños hacer toda una profesional una mujer virtuosa y dice el primero pero estoy en proverbios 31 10 mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas mira ya comenzamos bien el señor acá habla y compara de esa estima del valor que dios tiene nos hace ver con una joya porque nosotras nos encantan los anillos y las joyas no es para una manera más fácil de llegarnos a nosotras que nosotras aunque no seamos de joyas de anillos de guau de diamantes todas las mujeres nos derretimos en el momento de ver un anillo así sea una argollita desde que somos niñas nos encantaba ponernos pulseritas anillitos porque la mujer tiene esa parte que nos encanta que nos encanta lucir y dice mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente o sea el valor de la mujer va mucho más arriba de lo que puede costar un diamante una esmeralda una piedra bien cara dios te ve mucho más valiosa que una piedra de esas que de pronto tú pagas miles de dólares para poder tener un diamantito pequeño en tu dedo el segundo versículo dice aunque muchas de ustedes no son casadas quiero que sepan que el señor habla también obviamente a la mujer soltera la mujer casada pero en el versículo 11 dice el corazón de su marido está en ella confiado y no carece carecerá de ganancias el amor que el hombre que valora a su mujer no porque obviamente estamos hablando de hombres que no valoran a su mujer pero el hombre de la biblia el hombre y la mujer de la biblia estamos hablando de lo que dios espera de nosotros dice que el corazón de su esposo en ella está confiado confía en que ella no va a ser una persona que no va a administrar bien yo conozco muchísimas mujeres muchísimas mujeres que son las que manejan en la administración en su casa están casadas y felizmente casadas pero las que manejan la economía en la casa son las mujeres porque porque muchas de ellas lo hacen mejor muchas de estas mujeres son organizadas muchos hombres son buenos proveedores pero no son buenos para administrar el dinero si se les deja a ellos el cheque para que ellos lo manejen de pronto se lo gastan no por maldad ni por nada simplemente es que no todo el mundo tiene el don para administrar pero el corazón del marido está confiado en ella porque sabe que no carecerá de ganancias versículo 12 le da ella bien y no mal todos los días de su vida versículo 13 miren cómo habla acá de la mujer que trabaja a contrario de los hombres que han hecho creer que la mujer no tiene derecho a salir de la casa sino que debe estar trapeando limpiando cocinando todo el día es más los que llegan a la casa y se enojan si no está la comida lista si la mujer no tiene planchada la ropa o la tienen simplemente como si fuera una persona como una esclava del oficio miren lo que dice aquí el versículo 13 ella hablando de la mujer busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos o sea que se habla de una mujer trabajadora quizás no todas ya en este tiempo se dedican como en los tiempos de jesús de pronto a tejer o hacer este tipo de trabajos manuales hoy en día la mujer se levanta se conecta a una computadora a una teleconferencia un zoom con su empresa es un tipo de trabajo diferente porque la vida ha evolucionado pero habla de una mujer que sale a buscar sale a buscar escuchen bien busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos hoy quizás tú eres una secretaria eres una asistente médica eres una doctora eres una enfermera tú tienes dones y talentos que Dios te ha regalado para que los pongas en práctica no para que nadie te planche con ellos no estoy diciendo que la mujer no debe planchar no debe cocinar no debe ser hacendosa en su hogar por supuesto y más si hemos decidido casarnos qué lindo poder cuidar a nuestros esposos mantenerle su ropa limpia sus calzoncillos sus medias sabemos que a veces los hombres son desorganizados pero no importa con amor mantener nuestra casa limpia y hacer todas nuestras cosas versículo 14 es como una nave de mercader trae su pan de lejos aquí no está hablando de que la mujer está encerrada en la casa perdónenme y discúlpenme con un saludo a todas las que han decidido ser madres y mujeres de casa de familia y no les interesa trabajar eso es otra cosa pero que tú quieras trabajar y no te lo permitan que tú quieras conseguir una hacer una profesión y trabajar en ella y no te lo permitan entonces estamos hablando de que alguien está trancando y frustrando tus sueños eso no es posible no debe ser porque aquí Dios está hablando de una mujer totalmente diferente escuchen bien es como nave de mercaderos es una mujer que hace negocios yo mando un abrazo a todas las mujeres que son de negocios las que son administradoras las que tienen sus propias tiendas las que se han puesto las botas como dicen y tienen sus propios negocios y llevan alimento a su casa y dinero a su casa no es la mujer que se llena de trabajo y se la pasa por fuera de la casa y abandona a su esposo y a sus hijos esa no es lo que habla acá dice escuchen bien es como nave de mercader trae su pan de lejos así que si tú eres una mujer que sale a trabajar todos los días estás llevando alimento a tu casa bien eso es lo que habla la mujer de proverbios versículo 15 se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas y aquí es algo bien interesante porque no es necesariamente que tú tengas que madrugar todos los días para que seas una mujer de proverbios si no soy mujer de proverbios porque no me levanto a las 4 de la mañana a orar o hacer oficio o a cocinar no se refiere a eso pero la mujer que dice acá que se levanta quizás a la madrugada yo conozco tantas mujeres que tienen que levantarse a las 4 5 de la mañana dejar la comida preparada para poder seguir a sus trabajos y cuando regresen tener ya la comida lista cuántas de ustedes no lo han hecho cuántos de nosotros no nos tocó hacerlo en tiempos de que fui yo fui madre soltera muchos años pero yo siempre trabajé afuera siempre trabajé afuera esta es la primera vez en mi vida en mis largos 57 años que trabajo desde la casa yo siempre decía no yo trabajar desde la casa jamás y nunca pero lo que menos me iba a imaginar era que iba a venir una pandemia que nos iba a dejar a muchos trabajando desde la casa y obviamente esa esa necesidad de salir temprano teniendo niñas pequeñas como en mi caso que fui madre soltera tantos años pues me tocaba como a todas levantarme temprano dejar descongelando la carnecita o el pollito adelantar de pronto el arroz mientras me arreglaba para que cuando volviera del trabajo sólo fuera a terminar de completar mi comida hoy en día me río de janeiro me río de la vida porque mi esposo no me deja entrar a la cocina mejor dicho para que yo pueda preparar algo es una pelea porque le encanta cocinar le encanta atenderme y no lo digo para que me 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 como como quiero decirlo no quiero que lo vean con orgullo quiero decir lo que mi esposo me me hace eso porque él dice tú te te fue fue demasiado trabajo que te tocó estando sola siendo madre soltera ahora yo quiero atenderte y mi esposo le encanta planchar le encanta lavar los baños le encanta cocinar la verdad que me siento súper privilegiada debería haber varios clones de mi esposo por allí que ayuden más a sus mujeres en vez de estar abusando de ellas ese no es el tema de hoy así que chito dice aquí se levanta un de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas incluso las que tienen empleados para sí porque hay mucha mujer que tiene empleados en la casa una muchacha de servicio un ayudante una nana esas mujeres que salen a trabajar pero le dejan su comida a la persona que trabaja para ellas y les dan por supuesto lo que ellas merecen versículo 16 considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos mira qué bendición saber que eres una mujer bendecida que trabaja que gana dinero que puede alimentar a su familia que puede ayudarle a su esposo porque aquí se trata de dos si tú puedes trabajar y tu esposo trabaja pues va a haber más dinero en la casa va a haber más manera de vivir holgados porque hay dos entradas que si le toca solo el esposo trabajar o si eres una mujer sola independiente también dice aquí el 18 ve que van bien sus negocios estamos hablando desde la época de proverbios que se escribió estamos hablando de la época de jesús y desde ya se hablaba de mujeres que iban a ser negociantes que iban a ser de esas mujeres que son inversionistas hoy día les dicen las mujeres empoderadas pero palabra muy ya machacada digo yo todo es empoderada 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 no sólo pilas mujeres estudiosas mujeres que se han quemado las pestañas que se han puesto las pilas y aún las que no se han graduado de universidad y han logrado llegar lejos porque tienen talentos y dones que han puesto a funcionar entonces ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche esto decía ayer el pastor darío silva que no es que la lámpara no se apague de noche o sea que tú no duermes sino que estás todo el día toda la noche despierta también no se trata de eso pero es esa lámpara lámpara puede ser la palabra lámpara puede ser la alerta que tenemos todas las mujeres las mujeres tenemos un sexto sentido las mujeres tenemos un algo extra que dios nos ha dado y ese extra nosotros aún en la madrugada aún en la noche estamos pensando en que le falta a nuestros niños podemos tener tres cuatro cinco seis niños sabemos todo lo que cada uno necesita qué es lo que necesita nuestra casa nuestro esposo esa lámpara no se apaga porque porque estamos siempre atentas dice aquí en el 19 aplica su mano al uso y sus manos a la rueca o sea está trabajando el 20 alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso esto viene siendo parte del complemento de la semana pasada donde hablábamos que la mujer no solamente es virtuosa y bonita y chévere y bien arreglada en su casa y para su marido y para sus hijos y que todos la honran y la admiran sino también una mujer generosa misericordiosa bondadosa que dice la palabra aquí se se llena de la mano para ayudar al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida con ropas dobles la mujer virtuosa es la mujer que tiene todo al día la mujer que aunque llegue un tornado aunque llegue un huracán aunque llegue una tormenta de nieve como nos tocó a nosotros o llegue cualquier cosa siempre hay alimento en la casa porque esa mujer tiene su despensa con comida suficiente esa mujer que aunque llegue una pandemia sabe que está organizado todo en su casa no que la tomó fuera de base eso es lo que quiere decir esto nadie va a aguantar frío porque obviamente tienen ropa todos sus familiares 22 ellas hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido o sea que estamos hablando de una mujer elegante quien dijo que la mujer cristiana o la mujer creyente tiene que ir toda desguarambilada perdónenme la expresión no sé si la entienden una persona desguarambilada es una persona abandonada una persona que tiene el pelo hasta donde le llegue nunca se peina ni un ni un poquitico maquillaje creen que es la mujer virtuosa la que anda de falda larga sin aretes con el pelo sucio o sea esa no es la mujer que yo estoy leyendo acá perdónenme perdónenme y perdónenme pero esa no es la mujer que yo estoy leyendo acá dice ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido el lino es una tela muy fina la gente que se viste de lino no es cualquier cosa la mujer que se viste elegante muy bien que lo haga ahora no se trata de andar mostrando todo porque también hay extremos no una mujer muy linda elegante pero con las boobies afuera una mujer linda y elegante pero mostrando pues la nalga no tampoco porque esa no es la mujer que dios habla aquí dice el 23 su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende y da cintas al mercader sigue hablando de una mujer negociante sigue hablando de una mujer negociadora el 25 fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir porque es una mujer que está creyendo en dios que cree en él y que sabe para dónde va aunque vengan dificultades en la vida dice acá abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua 27 considera los caminos de su casa y no come de pan de balde o sea esa mujer que sabe trabajar y que se gana el pan con su trabajo es lo que habla aquí este versículo 28 es muy importante muy importante porque dice se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la lava o sea que si tú eres una mujer que tu esposo vive orgulloso de ti que te respalda en tus negocios en tu carrera en tu trabajo entonces estás haciendo una buena labor el hombre que te cela el hombre que te envidia el hombre que no le gusta que tú ganes más o el hombre que te está haciendo siempre la zancadilla para que tú no prosperes ese no es el hombre que habla proverbios una mujer tiene que estar bien casada porque a veces un hombre puede ser el fracaso de una mujer una mujer puede vivir sola independiente nosotros no necesitamos vivir con un hombre ahora eso es parte de nuestra de lo que nos toca algunas otras estaremos para ser casadas otras estaremos casadas y quedaremos viudas en el camino pero una mujer que nunca se casa no quiere no quiere decir que esa mujer quedó a mitad de camino o que está frustrada o a medio hacer una mujer puede ser soltera toda su vida y ser una gran profesional conozco varias amigas que nunca se casaron y son mujeres súper sabias súper lindas súper profesionales y se han ganado lo que tienen a punta de trabajo entonces acá el respeto que nosotros infundemos a nuestros hijos que nuestro esposo nos pueda admirar por lo que somos y quién somos recuerda que un hombre tu esposo te va a ver como tú te ves si tú te ves una poca cosa una pulguita una cosa chiquitica así mismo te van a ver pero si tú te ves una mujer como la palabra de moda empoderada una mujer capacitada una mujer de dios ese hombre te va a respetar porque es que por tus venas fluye ese ese amor de dios y fluye esa conexión que tú tienes con dios entonces tus hijos te van a respetar y te van a llamar bienaventurada y dice acá versículo 28 y su marido también la lava 29 muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas los últimos dos versículos son de pensar son de pensar y quiero tocarlos también no toda la vida vamos a ser jóvenes no toda la vida vamos a tener los pómulos como los tenemos ahora con el paso de la edad aunque nos echemos cremas nos estiremos la edad va a llegar dice aquí engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a jehová esa será alabada aunque nos empiecen a salir las patitas de gallo aunque nos empiezan a salir caras insistamos en pintárnoslas aunque tratemos de colocarnos más blanco aquí arriba en los párpados se tratan de caer aunque no querramos se nos harán bolsas aquí debajo de los ojos aunque no querramos nuestras líneas de expresión se marcarán aunque nos echemos cremas estiramientos nos hagamos lo que nos hagamos va a llegar un punto donde tú y yo vamos a envejecer entonces engañosas la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a jehová esa será alabada y el último versículo 31 dice darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos cada una de nosotras recogeremos lo que hemos sembrado si hemos sido mujeres astutas profesionales sabias mujeres de hogar hemos criado bien a nuestros hijos hemos sido buenas esposas buenas abuelas nosotras recogeremos en nuestra vejez y nos amarán y no nos abandonarán ni nos dejarán por allá metidas en un ancianato olvidadas pero todo depende de lo que estamos sembrando actualmente que está sembrando tú en tu vida ahora porque lo importante es lo que siempre es ahora lo que siempre es ahora y lo que vas a recoger en un futuro entonces nunca es tarde para poder empezar a meditar sobre la verdadera mujer virtuosa de la palabra si alguien quiere volver a leer todo lo que yo le he leído lo pueden leer en proverbios 31 del 10 al 31 es una palabra hermosa nos iríamos toda la hora analizando todo está estas palabras tan hermosas pero el tiempo apremia ya faltan 10 minutos para las 7 de la mañana y tengo varios compromisos el primero tiene que ver con nuestra gente linda que están en este momento ayudándonos con la compra y venta de casas estoy hablando de lorena valenzuela realtor en el sur de la florida ella está ayudando a que tú puedas comprar tu casa con un 1.99 por ciento de interés está más bajito que nunca si tú tienes buen crédito si tú tienes buen historial de crédito y quieres hacerte una casa o apartamento puedes hacerlo llamando a lorena valenzuela ahora si tú quieres comprar pero tienes problemas de crédito puedes llamar a lorena valenzuela porque lorena trabaja con una ley de crédito justo donde te pueden ayudar a limpiar todo lo negativo de tu historial de crédito desde colecciones bancarrotas pagos tardíos reposiciones y sabiendo que pagando una mínima cantidad mensual te pueden limpiar tu crédito y en un futuro puedes comprar una casa o un apartamento el teléfono de lorena valenzuela 1813 454 75 18 13 454 75 18 lorena valenzuela tu realtor dice tu logro es mi éxito una vez más el teléfono 18 13 454 75 18 y déjame también hablar de nuestros queridos amigos de el obama care el obama care está llegando aquí para ayudarnos para podernos ayudar en la inscripción de los seguros médicos si tú no tienes seguro médico o no estás contento con tu seguro actual tú puedes entrar en este momento y llamar al obama care hispano al 1 triple 8 978 54 20 o visitar la página por supuesto de ellos que está en nuestra página de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad obama care hispano inscripciones para el seguro de salud adquiere tu seguro para ti tu familia y a veces puede ser tan bueno que puede ser hasta con cero dólares mensuales así que te invito a que llames al 1 triple 8 978 54 20 salud en tu idioma los seguros de salud en tu idioma obama care hispano estamos en plena temporada de inscripciones para el obama care así que por favor no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y hoy hablando de hoy es el día internacional de la mujer este 8 de marzo es el día internacional de la mujer hay muchas historias de mujeres que nos inspiran que saldrán hoy por todas partes en todos los noticieros de todos los programas en la radio en la tele en las redes sociales va a haber obviamente este este auge de personas que van a querer exaltar a diferentes mujeres que bueno que lo podamos ver porque hay mujeres muy valientes y muy brillantes también es una jornada en la que se recuerdan las maneras en que la pandemia del covid 19 ha potenciado las amenazas y desigualdades para las mujeres desafortunadamente desde que comenzó la pandemia el abuso tanto para la mujer físico y verbal ha aumentado la violencia contra la mujer aumentado por el hecho de que la mujer ha estado más tiempo en la casa al lado de esa persona que la abusa entonces es muy triste porque este covid 19 las cuarentenas esta pandemia han aumentado la violencia doméstica y estamos haciendo un llamado para que si tú eres una mujer que está siendo abusada por tu esposo una mujer que está siendo quizás amenazada te tienen encerrada no puedes salir no puedes llamar a nadie si estás conectada conmigo búscame pídeme ayuda no me hables en clave porque yo en clave no puedo entender a veces hay mujeres que me dicen ore por mí ore por mí ore por mí estoy mal pero no me dejan saber qué está pasando si está pasando una emergencia si te están abusando te están pegando qué te están haciendo explícamelo en un texto así sea corto para yo poder buscar ayuda y sacarte de esa situación donde tú has caído hoy va a haber muchas quizás manifestaciones donde se va a poder ver esas mujeres clamando por igualdad y poder seguir llevando a la mujer a un nivel que sea de no maltrato y de no abuso y de tanta maldad que hay sobre la mujer en países que no quiero mencionar porque no quiero decir este país es peor que el otro en todos los países hay femicidios en todos los países hay abuso para las mujeres por eso hoy tenemos que como dice la palabra de moda empoderarnos pero de la palabra de dios memorízate ese proverbios 31 y ponlo en práctica para que pueda ser la mujer de acuerdo al corazón de dios hoy también es un día muy especial acá en eeuu porque hoy comienza el juicio contra el policía que asfixió al señor george floyd comienza el juicio contra derek chauvin el ex agente de policía que fue acusado de causar la muerte a george floyd mientras el hombre gritaba que no podía respirar él le mantuvo su rodilla por ocho minutos en el cuello contra el piso haciéndolo obviamente asfixiarse y posteriormente perder la vida esto causó muchas protestas acá en eeuu fue un caos se incendiaron almacenes fue terrible y desde este fin de semana se ha visto gente protestando y de verdad que tenemos que orar para que se haga justicia porque donde ese ex agente que asfixió a george floyd llegue a quedar libre de culpas yo no quiero ni imaginar lo que va a pasar en eeuu se va a prender porque los morenos la gente que de raza negra está cansada de los abusos y están cansados de la desigualdad y obviamente quieren justicia para george floyd que por cierto muchos de ellos han dicho no él no murió asfixiado él tenía otro problema han dicho que hasta kobe tenía mira aunque tuviera kobe aunque tuviera lo que tuviera no era humano que una persona que ya la tenían en el piso le tuvieran en el cuello ocho minutos la rodilla y él gritando que se estaba ahogando y no haber hecho nada y los amigotes los compañeros de este ex agente de la policía todos mirando y todos riéndose como si fuera un gran triunfo entonces estas protestas hoy se verán en diferentes lugares pero el juicio empieza en minneapolis en minnesota y ya han comenzado por supuesto en otros lugares a registrarse las manifestaciones pidiendo justicia de verdad que dios haga de él justicia también una entrevista que fue muy interesante fue la entrevista que dieron los príncipes harry y megan la duquesa megan que hablaron con opra esta famosa entrevistadora se transmitió esta entrevista ayer en la noche y en la conversación la pareja reveló que tendrán una hija el princesito va a tener una hermanita que nacerá en el verano ellos abrieron su corazón y le preguntaron cosas sobre su boda real y la crisis sufrida por megan cuando era miembro de la familia real que ya no quería estar viva hasta pensamientos de quitarse la vida le pasaron por la mente a megan que la han acusado de ser una persona abusadora de haber maltratado a los empleados allí en el palacio y le han dicho muchas cosas algo que me ha gustado es que harry el príncipe su esposo la valora y la respeta y la está defendiendo de su gran familia que tienen mucho poder por supuesto porque estamos hablando de de este nivel grande de príncipes de princesas de reyes pero él ha hecho respetar a su mujer y eso es algo muy bonito que se muestra por parte de él y nosotros pues nada vamos llegando al final del programa desafortunadamente el tiempo se ha ido volando pero estoy contenta porque el propósito hoy del programa era poder meditar un poquito más claro sobre proverbios y lo hicimos de una manera correcta compra tu casa hasta 1.99% de interés solamente si tienes problemas de crédito quieres comprar una casa o necesitas rentar pero no te están dando nada para rentar porque tienes problemas de crédito por favor llama a lorena valenzuela 1 813 454 75 18 y si no tienes seguros de salud recuerda que en obama que el hispano las inscripciones están en este momento abiertas adquiere tu seguro casi todo el mundo califica incluso aunque estén recibiendo ayuda del gobierno 1 888 978 5420 1 888 978 5420 desafortunadamente me tengo que ir me quedo por unos minutos para despedir nuestro programa y también para leer nuestro reto del día que hoy se queda por fuera de la audiencia de ovm en la radio pero no en la audiencia que está aquí pegadita con nosotros a mira me encanta como se ve aquí la luz en mi techo nos vamos con un tema precioso mágicas princesas en la voz de jesús adrián romero chao chao hoy le dedico a todas ustedes es el tema de princesas mágicas princesas así comenzamos todas siendo niñas todas cute todas chiquitinas pero bueno cada una tenemos una historia que contar cada una tenemos un capítulo que llenar verdad esperamos que en la etapa que tú estés viviendo te valores saca tiempo hoy lee proverbios una vez más proverbios 31 10 hasta el 31 y míralo búscalo en la versión que te quede más fácil yo leí la versión reina valera pero búscala en proverbios busca la nueva versión internacional lenguaje actual o cualquier otra traducción donde tú te sientas identificada con las palabras que allí se dicen pero es bellísima así que feliz día para todas las mujeres que dio las bendiga y a seguir adelante y por supuesto que es el llamado que todas tenemos y aquí va nuestra reto de hoy a cargo de nuestra cabullita que se inspiró definitivamente no me hubiera alcanzado el tiempo para leerlo pero lo voy a hacer con muchísimo gusto en este momento está larguito pero sustancioso está bueno dice el señor nos habla a través de terceras personas ayer me puse una blusa que hacía rato no la usaba mi hermana se acercó rápidamente y me cortó una hebra que me salía de la manga tienes hilo colgando de la manga me dijo lo cortó de raíz al ver que me extrañaba por el momento que era añadió es que si no te lo quitamos va a ser peor pero me quedé pensando en sus palabras y daba gracias a dios por esos hermanos que tenemos cerca y que nos cortan los hilos antes de que sea peor el señor puso en los ojos de mi hermana lo que yo no veía y muchas veces se sirve de ella para que me muestre lo que no veo para que me ayude a cortar esos hilos que me pueden enredar y tanto pueden complicarlo todo pero cuando vemos un hilo que hacemos tendemos a tirar de él para cortarlo sin éxito porque lo que ocurre es que tiramos de la prenda y sale más y más hilo nos aislamos porque todo se complica cada vez más sin embargo todos tenemos todos tenemos hilos y la pandemia nos los está mostrando que todos pasamos los mismos procesos que todos necesitamos de todos cristo acudí acudía a sus discípulos y nos muestra cómo quiere que seamos comunidad en él hoy el reto del amor es acudir humildemente a esa persona con la que puedas abrir el corazón y que desde el señor saque las tijeras y le ayude a cortar el hilo de lo que me preocupa o de lo que me agobia descubriré que no estoy solo de cristo que cristo se sirve de los hermanos y enseñarme que ese hilo unirá más porque es en los hilos donde todos nos encontramos wow son palabras tan profundas lo que escribe caballita tiene un don muy especial para escribir la la el contenido es tan lindo porque estoy pensando en este momento cómo actúo yo cuando veo una una hebra cuando veo un hilo en en mí o en la blusa de mi hija o en mi esposo me desespero y quiero cortarlo quiero rápido alarlo y a veces uno lo jala y no es que se venga todo sino que es tan duro que no se puede cortar y siento uno que se va más bien a cortar un dedo y saca uno la tijera y lo hace mucho más fácil pero hoy la similitud la 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 comparación el ejemplo que usa caballita de esos hilos que nos cuelgan que quizás nosotros no vemos que andamos mostrándolos y ante los ojos de los demás son hasta penosos y vergonzosos porque cuando una persona sale con un hueco en el saco en la blusa cuando sale con un hilo colgando y nadie lo ve uno le llama la atención y uno mira esa persona llama la atención pero en esta enseñanza caballita compara esos hilos con esos problemas que tenemos esos defectos que tenemos que los ven otras personas que están dispuestas y están puestas como ella bien dice aquí puestas por dios para podarnos para cortar esos hilos que incomodan y que si no los quitamos se va a terminar de dañar esa prenda se va a terminar de dañar esa vida todo a veces comienza con ese pequeño hilo pero que si no se corta a tiempo termina en un agujero enorme así que caballita dios te bendiga hermosa hermosa reflexión que si ustedes me permiten la voy a leer nuevamente porque a veces tienen un obviamente ella lo escribe en el momento y puede haber algunos errores que me confunden a mí en el momento de leerlo pero ella después los corrige y recuerden que estos retos de caballita los vamos a imprimir y a final de año todos los vamos a tener porque se trata de que podamos tenerlos y ponerlos en práctica entonces atención el señor nos habla a través de terceras personas ayer me puse una blusa que hacía rato no la usaba mi hermana se acercó rápidamente y me cortó una hebra que me salía de la manga tienes un hilo colgando de la manga me dijo lo cortó de raíz al ver que me extrañaba por el momento que era añadió es que si no lo quitamos va a ser peor pero me quedé pensando en sus palabras y daba gracias a dios por esos hermanos que tenemos cerca y que nos cortan los hilos antes de que sea peor el señor puso en los ojos de mi hermana lo que yo no veía y muchas veces se sirve de ella para que me muestre lo que yo no veo pero para que me ayude a cortar esos hilos que me pueden enredar y tanto me pueden complicar todo pero cuando vemos un hilo que hacemos tendemos a tirar de él para cortarlo sin éxito porque lo que ocurre es que tiramos de la prenda y se sale más y más ese hilo nos aislamos porque todo se complica cada vez más sin embargo todos tenemos hilos y la pandemia no lo está mostrando que todos pasamos los mismos procesos y que todos necesitamos de todos cristo acudía a sus discípulos y nos muestra cómo quiere que seamos comunidad en él hoy el reto del amor es acudir humildemente a esa persona con la que puedas abrir el corazón y que desde el señor saque las tijeras y ayude a cortar el hilo de lo que te preocupa o de lo que te agobia descubriré que no estoy solo que cristo se sirve de los hermanos y enseñarme que ese hilo unirá más porque en los hilos es donde todos nos encontramos una bellísima bellísima reflexión ayúdenme por favor en las redes aplaudir a cabullita por su inspiración por tan linda y profunda enseñanza quien iba a pensar que de un hilo iba a salir esto y el ejemplo que colocas también de la pandemia es tremendo porque en medio de la pandemia que hemos convivido tanto con nuestros seres queridos que quizás no veíamos tanto ni tan seguido ni con tanto tiempo estamos viendo esas imperfecciones no y ellos ven las nuestras y a veces no queremos dejarnos ayudar no queremos que nos corten esos hilos que se ven feos pero dios es el más interesado en cortar todas esas y esos hilos esas hebras esas esas ataduras que son nudos en nuestra vida dios quiere vernos ligeros suaves libres y no amarrados a algo así que preciosa me encantó creo que te usó dios de una manera muy especial hoy especialmente en el día internacional de la mujer que muchas mujeres se dejen cortar ese hilo que no las deja ser feliz que no las deja desarrollar que no las deja vivir realmente el propósito por el cual dios nos ha creado así que cabullita que está recibiendo muchos aplausos recibelos porque la verdad que está muy muy lindo desde londres raúl y nacho dicen feliz y bendecido día de la mujer gracias mabel bello luís hernández margarita desde coral springs un abrazo para todas las mujeres que ya la saludó al comienzo del programa que dios las bendiga que tengan también un día bien pero bien bonito que dios los bendiga nos vemos mañana a las 7 de la mañana hora este de los eeuu muchísimas bendiciones y será hasta pronto chao bendiciones